Oye mi gente, te dené tu mensaje Oye mi gente, te dené tu mensaje Ya voy sintiendo que en el ancho mar se va a acabar mi soledad La primavera no puede alcanzar tanta belleza tropical El día de mi tierra son sus playas y su arena Y su piel de piel ganera con un rabo de belleza Y vuelve y juega Y lo dice el otro solo mi pana Todo el Caribe es como un mar especial de playas, brisas y de mar Y sin Colombia traen ese palmar de paraíso tropical Es que lo más bello de mi tierra será entre sí y coincidencia La playa se amarga y cantaquera y la tierra la verá La playa se amarga y cantaquera Música 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 Ya no comparo a mi tierra, mi Caribe y mi Panera. Ya no comparo a mi tierra, mi Caribe y mi Panera. Ya no comparo a mi tierra, mi Caribe y mi Panera. También es un poquito para gozar. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!